¡Hola! ¿Cómo están mis corazones? Mi nombre es Criselle y hoy les traje un video de una decoración que me encantó, me fascinó y estoy súper, súper enamorada de esta decoración porque se trata de un monito de nieve. Fui a la tienda y lo miré, me fascinó, lo iba a comprar y me quedé ¡ah! de lo caro que estaba. Entonces dije, no, lo voy a hacer yo. Entonces me encantó y por eso se las quise compartir. Espero que les guste y los dejo con el video. Y lo que vamos a necesitar es una pistola de silicón con silicón, dos bolitas de unicel de diferentes tamaños, llenarla de color blanco y rojo, pintura color naranja y un palito de madera, un listón rojo, tijeras, pompones de colores, una hoja y tape. Vamos a agarrar nuestras bolas de unicel y en la más grande le vamos a cortar la parte de arriba. Después en la parte que habíamos recortado le vamos a hacer un hoyo. Lo medimos y ponemos un poco de silicón en el hoyo para poder unir nuestras pelotitas. Te tiene que quedar algo como esto. Después vamos a cortarle la parte de abajo que va a ser nuestra base. Una vez que ya se pueda parar solo, vamos a poner un poco de silicón y vamos a ir pegando nuestra guirnalda blanca. Ya que hayamos terminado lo acortamos y así nos tiene que quedar. Después al palito de madera vamos a agarrarle la forma de un cono. Le damos vuelta y le hacemos una punta. Se tiene que quedar algo así. Después con nuestro color naranja lo vamos a pintar y lo ponemos a secar. Vamos a agarrar nuestro listón rojo y le vamos a dar la forma de una bufanda. Cortamos y ponemos un poco de silicón para asegurarlo. Ya que esté de esta manera, yo decidí doblar las puntas y cortarlas para que se vean más bonitas. Con nuestra hoja vamos a doblarla y vamos a hacer un cono y lo vamos a pegar con el tape. Lo vamos a recortar y le vamos a dar la forma de un gorrito. Y lo pegamos con silicón. Una vez que ya quede bien pegado vamos a poner más silicón y vamos a poner nuestra guirnalda roja. Y cortamos lo que nos sobra. Después en la punta vamos a agarrar un pompón y se lo vamos a pegar. Se tiene que ver más o menos así. Después vamos a hacer nuestros botones con unos pompones negros. Una vez que ya haya secado nuestro palito, por la parte que no está pintada se lo vamos a ensartar a nuestro mono de nieve. Después con otros pompones más grandes, negros, vamos a pegarlos como ojitos. Este paso es opcional, si quieres puedes agregarle una sonrisa con un pedazo de cartón, lo pintas con un sharpie, lo pegas y listo. Bueno pues esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video de este pequeño mono de nieve. Está hermoso, se ve chulísimo. No se les olvide darle un like o una manita arriba. Déjenme en los comentarios de ahí abajo que les pareció este video. No se les olvide compartirlo si les gustó, con eso me llora muchísimo. Y no se les olvide pasar por mis cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram. Déjenme saber si los hicieron también por esas redes sociales y me pueden mandar sus fotos. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso y un abrazo. Peace.